Con la profunda convicción moral y ética de que estamos del lado correcto de la historia y de que estamos haciendo lo correcto. ¿Ha habido acercamientos para esta negociación, algún contacto o es un escenario que plantea...? Bueno, el mismo Nicolás Maduro dice que quiere que se den las elecciones. Bueno, ponga elecciones, ponga elecciones. La fecha de elecciones generales, la fecha de elecciones generales este año 2017. Ya, la gente no aguanta más, el país no aguanta más, el hambre no aguanta más. Y por supuesto también habló de que puso a unas personas encargadas de unas conversaciones. Bueno, las personas que puso encargadas de las conversaciones es una negociación inmediata para que se vaya. Para que se vaya Nicolás Maduro, para que se vaya el dictador. No más dictadura, no más represión, no más balas a los policías y a los militares. No disparen, bajen las armas y abran los brazos y abracen al pueblo venezolano. Y con respecto a lo que pasó con el defensor del pueblo, que te acusó de haberlo vilipendiado, ¿has mantenido comunicación con él después de ayer? Bueno, en primer lugar yo quiero dejar claro que mi relación con la defensoría del pueblo es de mucho respeto. Yo soy activista de derechos humanos y he ido a lo largo de tres años muchas veces a la defensoría del pueblo. Y mi relación con el señor defensor del pueblo no es una relación personal. Yo no lo estoy atacando a él y jamás lo haré de forma personal. Yo lo que estoy diciendo, al igual que todos los venezolanos, es que cumpla con su responsabilidad. Que cumple con su trabajo. Hoy toda Venezuela le está exigiendo al defensor del pueblo que declare inaceptable y falta grave lo que hizo el TSJ ante la Asamblea Nacional. Esa es la primera deuda que tiene con todos los venezolanos. Y por supuesto, los familiares de los presos políticos conocemos muy bien a Tarek William Saab. Él es cómplice de cómo torturan a los presos políticos. Él es cómplice de cómo aíslan a Leopoldo López. Él es cómplice porque no pasa nada. Él sabe cómo lo trata y ni siquiera se ha deslingado, ni siquiera se ha separado, ni siquiera ha denunciado que a Leopoldo López no lo dejan ni escribir, siendo el defensor un poeta. Pero repito, con mucho respeto, de nuestra voz, de nuestra defensa jamás van a salir malas palabras ni insultos, ni mucho menos bloqueos. Al contrario, hay que mantener la comunicación, hay que siempre poder hablar, conversar para buscar una solución. Pero hoy queda claro que Tarek William Saab es cómplice del dictador. Hoy no tenemos defensor del pueblo, Venezuela. No tenemos. Hoy no tenemos defensor del pueblo. Hoy ya tenemos un poder moral que está vacío. Ahora el Ejecutivo que se vaya. ¿Leopoldo López ha tenido información de las protestas que se han desarrollado en las últimas tres semanas? No, Leopoldo López está aislado y no tiene información alguna. Lo bloquean y lo aíslan porque no quieren que se enteren que Venezuela está en la calle. Y estoy segura que donde está, está orgulloso, orgulloso de que la gente está en la calle protestando. Y vamos a seguir en la calle protestando.